Sí, una deuda pendiente con el barrio de Ciudad de Nieva, que era la puesta en valor y el mantenimiento de la Plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como la Plaza de los Leones. Nos encontramos trabajando la misma en la recuperación de las caminerías, las cuales estaban muy deterioradas y generaban algún conflicto en el poder transitar con seguridad la plaza. Vamos a trabajar en abrir caminerías nuevas, vamos a abrir la mediatriz que comunica la iglesia con la zona de juegos infantiles. Vamos a trabajar en la zona cívica, donde se encuentra la escultura de Hipólito Yrigoyen, donde se va a realizar una modificación más profunda para poder organizar las actividades como corresponden. Mantenimiento de juegos infantiles, incorporación de bancos nuevos, vamos a incorporar algún jueguito que tenga que ver con la integración, una calesita integradora para chicos en silla de ruedas, y por supuesto el mantenimiento general de la plaza y la zona circundante. Estamos trabajando junto a la Secretaría de Obras Públicas, el trabajo coordinado que hacemos siempre, donde va a intervenir fuertemente la dirección de espacios verdes en todo lo que es el movimiento de diversas especies arbóreas, de palmeras y una nueva ornamentación con plantas ornamentales, digamos obviamente alrededor de todo lo que es el monumento a Yrigoyen. Ya esta plaza oportunamente fue dotada de iluminación LED con la flower que determina una imagen de gestión, y a esto le vamos a ir sumando columnas altas alrededor de la plaza, donde en breves días ya vamos a empezar los planes pilotos de reordenamiento de tránsito que tanto nos venía pidiendo la gente del centro vecinal de Ciudad de Nieva y los vecinos. Bueno, la plaza Hipólito Yrigoyen de Ciudad de Nieva ha significado en plena pandemia un desafío exitoso sobre el tema de la posibilidad de utilización gastronómica. Se ha generado un polo gastronómico en todo el sector y la municipalidad tiene el deber de ponerle en condiciones a esta plaza que hace mucho tiempo que no tiene una presencia municipal. Y también la municipalidad, como tiene un alto valor de lo que significa el patrimonio y el equipamiento urbano, ha conseguido por parte de la empresa Telecom, una vieja casilla de teléfonos que ya no se usa más y que estaba destruida, la estamos poniendo en condiciones, va a formar parte también en una de las puntas de la plaza de ser una librería abierta, gratuita, solidaria, con presencia del vecinalismo, de los vecinos, para que existan todo tipo de libros de lectura para los niños. Queremos activar la lectura de los papás con los niños en ese sector.